¿Cómo están todos? Mi nombre es Zolando Vargas, soy el profesor de vientos del Centro Cultural Hachatunupa. En esta ocasión vengo a compartirles unos ejercicios en arpegios para los quenistas que nos va a servir de mucho, tanto en digitación, también como para soltura de los dedos, y también para solucionar ciertos movimientos melódicos, interválicos, complejos. ¿Ya? Que existen en diferentes géneros, ¿no? Primeramente vamos a hablar de los acordes, ¿ya? Los acordes es la sucesión de tres notas o cuatro notas con sus respectivas distancias, ¿ya? Las de tres notas se llaman triadas y las de cuatro notas se llaman cuatriadas. Eso forma un acorde. Las cuatriadas también lo han de bien escuchar, se los llama acordes de séptima. Hay séptima mayor, séptima menor, séptima aumentada, disminuida, ¿no? O mag también se dice, ¿no? Pero eso es más para el área de armonía, ¿no? Porque vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Primeramente vamos a hablar de las triadas, ¿ya? Vamos a hablar de dos acordes. Acordes mayores y acordes menores. Lógicamente acá hay más acordes, ¿no? Disminuidos, aumentados, ¿no? En esta área de triadas igual, ¿no? Pero vamos a hablar de las mayores y menores que van a hacer nuestros ejercicios para los quenistas, ¿no? Las triadas mayores es la sucesión o el intervalo. Son intervalos esas distancias. El intervalo mayor o el acorde mayor se forma bajo la sucesión de un intervalo de tercera mayor más un intervalo de tercera menor. Tercera mayor, la distancia, más la tercera menor. Es más corta la distancia, ¿ya? Ese es un acorde mayor porque empieza un intervalo de tercera mayor más un intervalo de tercera menor. Y el acorde menor es al revés, ¿no? Un intervalo de tercera menor más un intervalo de tercera mayor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es eso de intervalos? Tal vez algunos se preguntarán, ¿no? El intervalo es la distancia de nota a nota, ¿no? ¿Cómo se forma un intervalo de tercera mayor? Es la unión de dos tonos. Un tono es la distancia de nota a nota. Dos re es un tono. Re mi es otro tono. ¿Ya? Esa es una distancia de tercera mayor. Uno, dos, tres. ¿No? Dos re, re mi. Tercera mayor se forma con la unión de dos tonos. ¿Ya? Y la tercera menor se forma con la unión de un tono y medio. Vamos a agarrar el acorde de... O la tonalidad de do mayor. O el acorde de do mayor se pisa, por si acaso, do, mi, sol. En la cadena, do, mi, sol, ¿no? Ahora, el otro intervalo, que es tercera menor, empieza de mi, ¿no? Mi a fa, semitono, fa, sol, tono. Tono y medio. Como verán, las distancias son pequeñas. Do a mi, grande. Mi a sol, más mediano. Porque es do, re, re, mi. Mientras que aquí es mi, fa, fa, sol, más mediano. Y al revés. Para encontrar un acorde menor, empieza por un intervalo de tercera menor. ¿Ya? Y posterior es intervalo mayor. El acorde, cuando toca un acuerdista, charanguista, cuando pisa el acorde de do mayor, pisa las notas do, mi y la sol. ¿Ya? Esas tres notas, pisa juntamente y suena una armonía. Eso se llama armonía, ¿no? Ahora, nosotros vamos a usar ese acorde como ejercicio, ¿ya? Esas tres notas vamos a trabajarlo. Y sus octavas, ¿no? También vamos a manejar esto, ¿no? Se usa la palabra fundamental, primera inversión y segunda inversión. La fundamental, digamos, de do mayor, vamos a hablar. Do mayor, do, mi, sol, es el acorde desindicado, ¿no? La fundamental es la nota de inicio, que es do. La primera inversión es la segunda nota del acorde, que es mi. Y la segunda inversión es la tercera de la nota, o del acorde, que es sol. ¿Ya? Y fundamental, otra vez volvemos al tono inicial. Fundamental, primera inversión, segunda inversión. Un acorde, ¿no? Ahora, vamos a hablar primeramente de do mayor hacia la rápida. Algunos deben conocer el famoso círculo de quintas, que algunos ya saben teoría un poco. El círculo de quintas se incide en todas las tonalidades mayores y menores, con sostenidos, y a un lado las bemoles, que tal vez algunos ya lo tienen una idea, algunos que no, más adelante igual voy a estar haciendo un pequeño tutorial. Cómo se forma, no lo saco, el círculo de quintas, pero en internet hay mucha explicación sobre el círculo de quintas, ¿ya? Pueden encontrarlo ahí también, pero más adelante lo voy a hacer también, ¿no? En ese círculo de quintas están todos, es un círculo, ¿no? Es un círculo grande, donde están todas las tonalidades do, sol, re, la, mi, si, fa, do, fa, si, mi, la, re, sol, do, ¿ya? Son todas las tonalidades mayores primero, ¿no? Ahí al medio está la tonalidad de do mayor, yo lo pongo cero, ¿por qué cero? Porque no tiene ninguna alteración, cero alteración en esa tonalidad. Toda la canción no se toca ninguna alteración, todas son notas en sí naturales de la quena, ¿no? A excepción de la fa, ¿no? Que en do mayor a veces la fa natural lo tocamos un poco destapado, semitono, ¿no? Para nosotros sería la única alteración en la quena, ¿no? Pero la escala no tiene ninguna alteración, ¿ya? Ahora, en esa tonalidad de do mayor, do, mi, sol, vamos a hacer los ejercicios fundamental, primera inversión, segunda inversión y fundamental. ¿Cómo? Do, mi, sol, ¿no? Do, mi, sol. Ahora vamos a repetir el do de la fundamental en octava, ¿verdad? ¿Ya? Ahora vamos a empezar en la primera inversión. Y vamos a empezar en la segunda inversión. ¿No? Que eso lo pueden ir trabajando en diferentes octavas, un ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Ta, 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 ta. ¿Ya? De la fundamental, estoy pasando por el acorde y estoy yendo a su octava. De la primera inversión, estoy pasando por el acorde y estoy yendo a su octava. Y de la segunda inversión, estoy yendo de la nota sol a sol. ¿Ya? Estoy repitiendo en sí sus octavas de cada pico, ¿no? Sería... Sería... Cámara lenta. Cámara lenta. ¿Ya? Y... Y volvemos a su fundamental, pero en una octava más alta. Y eso lo pueden ir repasando lentamente. Y... Y de bajada. Una vez que ya lo tengamos más seguro, vamos a ir subiendo la intensidad, ¿no? ¿Ya? Y con eso podemos ir aumentando también sus complejidades. Cuando aquellos que ya lo tienen en el tucutuc o algunos ejercicios... O también lo pueden trabajar con articulación. Tú-dú, tú-dú, ¿no? Tú-dú, 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 tú-dú. Para aquellos que todavía no pueden hacer las articulaciones con la lengua, háganlo pura tú o tú, ¿no? Ya, ese es en do mayor. ¿Ya? Subida y bajada. Es el primer ejercicio más sencillo, ¿no? El otro que pueden usar ojalá también es en su relativa, ahora otra tonalidad, usaremos la tonalidad de la menor, que a veces tocamos por lo general siempre, la menor, acuérdense, el acorde de la menor, ¿cuál sería esa triada? La, Do y Mi, esas tres, ¿no? La, Do, Mi es un acorde de la menor. ¿Se acuerdan de la menor? Intervalo de tercera menor más tercera mayor. La, Si, tono, Si, Do, semitono, tono y medio. Do, Re, tono, Re, Mi, tono, tercera mayor, dos tonos, ¿no? Ahora, La, Do, Mi, el mismo procedimiento, La fundamental, La, Do, Mi, La, su octava. Primera inversión, Do, Mi, La, Do. Segunda inversión, Mi, La, Do, Mi, ¿ya? Sería así, ¿no? Estamos viendo fundamental a primera inversión, segunda inversión y fundamental otra vez, pero en su octava. Vuelvo a repetir, ¿no? Cámara lenta para aquellos, ¿no? Que quieren escucharlo más, más, más cómodamente. ¿No? Y lo mismo. Y ahí pueden aumentarle un poco más de complejidad. Cuando ya lo tengan, o sea, cualquier ejercicio que hagas, ¿eh? Más complejo, ¿no? Inicial, ¿no? Ya. Hasta ahí, después, como les he dicho, del Do Mayor, ¿no? Empiecen a meter diferentes articulaciones. Pueden ir ahí, variando hasta que se vuelva un poco más complejo, ¿no? Sobre esas tres notitas estoy jugando, ¿no? Tú, 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 tú. Háganle trabajar siempre a la quena, a la lengua, diré, en los ejercicios de quena. Tú, 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 tú. Que trabaje, porque la lengua es un pilar fundamental para que sea más digerible para el oído las melodías, o sea, sean más, más comprensibles, ¿no? No se queden solamente en una En una articulación de tú, tú, tú Mésclenlo, yo a veces lo mezclo Tú, 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 tú Por ejemplo Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tu, 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 tu y la melodía se escucha más agradable, ¿no? No se queden solamente en tu, 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 tu sale, pero tiene que ser bien penetrante para el público, bien agradable es tu melodía. Tiene que ser como el canto, ¿no? Traten de hacer hablar a la quena y eso. ¿Cómo hacer hablar a la quena? Hacerle hablar a la quena es dándole articulación con la lengua. Eso a veces nos falta a algunos que necesitas de darle más articulación, ¿no? Que se vuelva más ágil pero que no les canse la larigue. Por si acaso, cuando hagan ejercicios de articulación con tu, 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 tu. que no se desesperen por ir a lo rápido, porque al ser rápido se empieza a fatigar la garganta o la laringe, se empieza a cansar, y ahí es donde pasa el efecto de empezar a botar saliva, tienen que tener mucho cuidado con eso, no aceleren porque van a tener malos hábitos, siempre digo eso, malos hábitos es que siempre van a quedar tensos de la garganta, y es complicado tocar con la tensión de la garganta, porque el vibrato ya no sale tan natural, el vibrato tiene que ser natural porque la laringe o la garganta está suelto, para hacer esas dinámicas se necesita tu garganta, laringe que esté súper relajada, y pues tienen que adiestrar poco a poco la lengua, se vuelva más ágil, más rápida, para que no se fatigue la laringe, porque van a empezar a escupir, van a empezar a botar más aire, y eso es lo indebido, o sea, se van a empezar a estresar ustedes mismos, no, eviten eso, háganlo poco a poco, por eso el músico tiene que ser paciente, porque tiene que ir poco a poco para ir mejorando, eviten hacerlo las cosas rápidas, volviendo a los arpegios, en do mayor, la menor, sol mayor, el acorde de sol mayor, si se ponen a pensar, piénsense a ver, que notas pisarías, sol, si, y la, re, sol, si, re, y el mismo modo, sol, si, re, 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 y de bajada, ¿no? es un ejercicio que lo pueden poco a poco ir acelerando, pueden barriarlo de distinta forma, dependiendo a la tonalidad que estén, do, sol, ahorita, la menor, ya está, ¿no? después, ¿cuál más pueden trabajar? y pueden hacer una, una unión, por ejemplo, este, la menor, sol, la menor, sol mayor, y do mayor, ¿no? pueden mezclar, ¿no? van poco a poco, uniéndolo, como tarea, pueden darse, ¿no? pedir los acordes de una N canción, una canción que tocan en su sepertorio, ¿no? y pedirle a los cuerdistas que te pasen el cifrado de acordes, y sobre eso puedes ir trabajando, ¿no? do mayor, do, re, mi, fa, fa mayor, ¿no? fa, fa, la, fa, la, do van jugando con los acordes, con la vista, ¿no? eso les va a ayudar mucho, ¿no? sirve de mucho, este es un primer ejercicio, ¿no? el otro ejercicio que les puedo dar también es el arpegio igual, de lo mismo, pero vamos a empezar con la menor, pero vamos a ir de otra forma, ¿no? la, do, mi la menor, la, do, mi, ¿no? la, do, mi do, mi, la mi, la, do o sea, fundamental ta, ta, ta primera inversión ta, ta, ta segunda inversión pa, pa, pa o sea, ya no repite, ¿no? solamente que retrocede, ¿no? después empieza de la de la segunda nota del acorde tercera nota ahí lo pueden hacer ¿me entienden? ahora en do mayor, digamos, ¿no? do, mi, sol mi, sol, do sol, do, mi do, mi, sol mi, sol, do sol, do, mi do, mi, sol mi, sol, do sol, do, mi ¿no? esa forma de arpegio, ¿no? y de sol mayor, ¿no? pueden ir trabajándolo poco a poco cómodamente lentamente, ¿no? siempre sin perder la articulación ¿no? váyanlo haciendo poco a poco lentamente para que no se les sea dificultoso así también podemos trabajar otras formas de arpegios el consecutivo yo lo llamo, ¿no? que es subir directamente o sea no se repite solamente va avanzando de octava a octava ¿no? sería de la menor vamos por ejemplo la, do, mi ¿no? la, do, mi la, do, mi la, mi, do la, mi, do un poquito chistoso ¿no? sería completo y eso lo van acelerando completo ¿no? y pueden hacerlos consecutivamente o sea a dos veces ¿no? seguido la menor a tres veces pasamos un poquito ¿no? sol mayor sol, si, re ¿no? lentamente ¿no? y aceleramos ¿no? a dos veces y así pueden ir jugando ¿no? para que se suelte y el do mayor ¿no? do, mi, sol y lo mismo lentamente y cuando se sientan seguros y controlado viene el flujo de aire también con esto pueden jugarlo de esta forma ¿no? por ejemplo he hecho de la sol y do lo he unido ¿no? ¿no? han visto los puntos de enlace de cambio ¿no? ahí pueden ir metiendo más acortes ¿no? más consecuente sería ¿no? puedo ir mezclando lo hay con las articulaciones que hemos dicho ¿no? si va a ir mejorando eso lo pueden hacer paulatinamente ¿no? ahí pueden aumentar un C mayor vean esas secuencias ¿no? pero sin perder eso espero que les sirve ¿no? después hay más complejas ¿no? más complejas que vamos a ir subiendo ¿no? siempre traten de pero consolar su respiración en un capítulo que he dado hace unos años atrás de la respiración trabajenlo ¿no? como les iba haciendo traten de no escupir mucho se escupe mucho porque la lengua está desconsolada también ¿ya? y también el otro punto no tensen su laringe su garganta ¿ya? eso un poquito les quería hablar ustedes trabajenlo en tonalías mayores hay do sol re la hasta la mayor en el círculo de quintas de sostenidos y en bemoles fa si mi ¿no? fa si bemol mi bemol esas pueden trabajarlo ¿no? mientras más vayan avanzando en el círculo de quintas se van a encontrar con más alteraciones más complejas ¿no? que eso también nos sirve para ser más diestros ¿no? lógicamente se van a encontrar con semitonos que le tienen que dar mayor estabilidad sonora los semitonos por lo general tienen que tener un buen apoyo diafragmático para que no se desafine y para que tenga la misma calidad de sonido que una nota entera ¿no? y bueno espero que les haya servido esto y vamos a estar hablando posteriormente de otros ejercicios ¿no? voy a estar preparando otros ejercicios en arpegios estos dos son los más sencillos que pueden realizarlos ahorita se los hago nuevamente bueno esos esos tonos primero busquenlo y el otro también ¿no? es el otro afuera primero lo he hecho en la menor y el otro en do mayor ¿no? busquen más complejidad y ustedes vean trabajen con dos primeramente o tres acordes mayores o menores y háganlo complejo ¿no? y bueno qué más decirles voy a estar subiendo otros tutoriales de otros arpegios pero no pierdan esa digitación también como algo extra estos movimientos se encuentran en algunas canciones ¿no? sobre esto se puede crear algunas canciones por ejemplo ya es un arpegio de un acorde ya un poco más ornamentado o sea más adornado ¿no? pero siguen las notas del acorde ¿no? y bueno espero que les sirva y saludos un acorde ¡Gracias!